En casi 650 mil dólares rondaría la pequeña fortuna de Evaluna, mientras que la de su esposo Camilo Echeverry ronda en los 2 millones de dólares. Ambos se han convertido en uno de los referentes más importantes de la música y más desde que se convirtieron en uno de los matrimonios más jóvenes y mediáticos. El matrimonio Echeverry-Montaner, sin duda alguna, es uno de los más mediáticos y han dejado ver su historia de inicio a fin a través de las redes sociales, entrevistas en programas de televisión, fotos de portada en revistas y su música, por lo que no cabe duda que desde que andan juntos su lanita ha crecido como la espuma. Por ejemplo, su canción y video musical por primera vez, que mostró a todo el público detalles íntimos de su boda, en donde incluso salió la familia acicalándose para dicho evento. Hasta el momento cuenta con casi 430 millones de reproducciones solo en YouTube, por lo que según el portal ADZL Song, los tortolitos podrían haber tenido ganancias estimadas de cerca de 300 mil dólares, y eso solamente en la plataforma de videos. Si consideramos el resto de aplicaciones como Spotify, seguro la cifra aumenta unos cuantos miles de dólares más. Ándale, la neta que eso de ventilar tu amor cuando eres famoso parece un negocio rentable. Por otro lado, ganancias adicionales que han tenido los cantantes provienen de las exclusivas que han vendido a importantes revistas, como por ejemplo cuando fueron la portada de la revista Hola, el día de su boda. Pues según información del portal Divinity, dicha revista paga sus famosos por exclusivas como estas cifras que no bajan de los 150 mil dólares. Por lo tanto, Camilo y Evaluna seguramente cobraron una cantidad bastante parecida o mayor por compartir los detalles del evento. Recordemos que ambos también fueron portada de la revista Caras, en donde sin duda cobraron otra fuerte cantidad, que de seguro no bajó de los 60 mil dólares. Durante la cuarentena, los Montaner Echeverry aprovecharon para hacer un concierto virtual, pues no olvidemos que Camilo y sus cuñados Mau y Ricky sacaron juntos un tema musical llamado Desconocidos, el mismo que la rompió en muchos países por su éxito. Y en dicho concierto virtual, donde obviamente participó Evaluna, según información del portal Infobae, recaudaron un total de 4 millones de dólares. Vaya, vaya, esta familia junta es dinero seguro. Y si pensabas que ya lo habías visto todo, pues prepárate, porque no es así, ya que según el medio Football Red, se especuló la posibilidad de que se realice un reality show de la vida de Camilo y Evaluna. Sí, como lo acabas de escuchar, es muy posible que en un futuro veamos a estos dos mostrar los detalles más íntimos de su día a día en su propio reality show, el cual no nos queda duda de hacerse realidad, será todo un boom y les dejará varios pesitos adicionales. En fin, de acuerdo a portales como Las Dos Orillas, Camilo no es tan talentoso como parece, ya que la mayoría de sus éxitos musicales no han sido por cuenta propia, sino por colaboraciones con otros famosos artistas como Pedro Capo, Ozuna, Rao Alejandro, Sebastián Yatra y con su esposa Evaluna, la menor de los Montaner. Es así que muchas de estas demostraciones del amor de la pareja y el hecho de llevar toda su vida íntima hacia el espectáculo, hacen dudar a más de uno sobre la posibilidad de que ambos han buscado la manera de sacar jugosas ganancias gracias a su mediático amor. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Evaluna y Camilo se la pasen haciendo canciones de su amor para ganar fama y lana? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.